Hola, soy yo otra vez JC, tu querido amigo. Vamos a continuar con la serie acerca de phrasal verbs. En este caso, en este caso, nos vamos a concentrar en el verbo de inglés PASS, que literalmente traducido en español es PASAR. Pero cuando añades las preposiciones, el significado cambia. Vamos a ver estos cinco. Número uno, PASS AWAY. En español decimos FALLECER. Número dos, PASS OUT, decimos DESMAYARSE. Número tres, PASS ON. Podemos decir TRANSMITIR o PASAR. Número cuatro, PASS OFF. Podemos decir TRANSCURRIR o PASAR. Dejar pasar o DESAPROVECHAR. Dejar pasar o DESAPROVECHAR. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Número uno, PASS OUT, PASS OUT. PASS OUT, PASS OUT, TRANSMITIR o PASAR. PASS OFF, TRANSCURRIR o PASAR. Y el último, PASS UP, DEJAR PASAR o DESAPROVECHAR. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Número uno. Algunas de las frases están en presente, afirmativo o negativo. Algunas de las frases están en presente, afirmativo o negativo. Otras frases están en pasado o en interrogativa. Depende. Número uno. Número uno. His grandmother passed away yesterday. All right. So in Spanish we would say SU ABUELA FALLECIÓ AYER. So passed away in the past we say FALLECIÓ. Número dos. I PASS OUT at the side of blood. All right. ME DESMAYO AL VER LA SANGRE OR WITHOUT LA. You can say ME DESMAYO AL VER SANGRE. So the article here is optional. El artículo aquí es opcional. Number three. Can you pass on the information next time? In Spanish we could say PUEDES PASAR LA INFORMACIÓN LA PRÓXIMA VEZ O PUEDES TRANSMITIR LA INFORMACIÓN LA PRÓXIMA VEZ. Okay. So either you could say PASAR O TRANSMITIR. All right. Number four. The millennium passed off without any disasters. Thank God. Okay. El milenio pasó o transcurrió. Both are correct. Sin ningún desastre. Okay. So in this case, two cases here. I mean two different words and two different words up here too. Podéis utilizar aquí dos palabras distintas y aquí también. Number five. The last one. She passed up my invitation for dinner. Too bad. Okay. You could say Ella desaprovechó o dejó pasar. Both are correct. Mi invitación a cenar o para la cena. Both are fine. All right. So these are five examples. And let's read them again. Estos son cinco ejemplos y vamos a leerlos otra vez. Vamos a repasarlos. Let's read them again really fast. Number one. His grandmother passed away yesterday. Su abuela falleció ayer. Number two. I passed out of the side of blood. Me desmayo al ver la sangre or sangre without la. Number three. Can you pass on the information next time? Puedes pasar o transmitir la información la próxima vez. Number four. The millennial passed off without any disasters. El milenio pasó o transcurrió sin ningún desastre. And the last one. La última. She passed up my invitation for dinner. Ella desaprovechó o dejó pasar mi invitación a cenar o para la cena. Too bad man. Okay. So. This is as far as the phrasal verb past is concerned. Eso en cuanto al verbo a phrasal verb past se refiere. There are more videos in our channel. Hay más videos en nuestro canal. About phrasal verbs and many other topics. Acerca de phrasal verbs y muchos otros temas. So I suggest you please subscribe to our channel. So here are good for forward to subscribe to our channel. If you want to watch a lot of videos. Si quieres ver muchos videos like this one. Or with different topics. About different topics. Como este o de otros temas. Alright. And finally. If you liked this video. Please click on like. Si te ha gustado este video. Por favor dale a like. And if not. I'll try to do better next time. Y si no te ha gustado. Lo intentaré hacer mejor la próxima vez. Okay. So. Thank you for your attention. Gracias por tu atención. And goodbye. Adios.